Yo he tenido cita con mi psicólogo y me ha pedido que de ti no hable más Que nunca ha visto nada parecido, que no se envidia y no lo puede aguantar Llevo tres días sin parar de pensar, que tu cara no la recuerdo ya Solo porque no nos vemos tantísimo, todo lo que me podría gustar Mañana sale de aquí una becarísimo, no me lo puedo permitir Y los buses es que tardan muchísimo y este dilema no me deja dormir He decidido que te voy a llamar, me empaparía si supiera llorar Pero hace varios años que no me acuerdo como se hace, no te voy a engañar Y aunque digas que estás enfadada y juegues mis llamadas Sé que mueres por volverme a ver Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer Me vas a matar y no quiero ser pesado Me voy a morir si no te tengo a mi lado Y ahora estoy arriba pensando en lo que ha pasado Mirando a la luna sentadito en el tejado Y cada noche que pasa sin ti estoy más solo Y cada día me tienes un poco más loco Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo Pero no sé si podré ir Porque mañana sale un ave carísimo No me lo puedo permitir Y los buses es que tardan muchísimo Y este dilema no me deja dormir Y he decidido que te voy a llamar Me empaparía si supiera llorar Pero hace varios años que no me acuerdo Cómo se hace no te voy a engañar Y aunque digas que estás enfadada Y cuelgues mis llamadas Sé que mueres por volver a ver Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás Que te paso a buscar, que todo está bien, que me quieres ver Ya no me ponen triste tus mensajes de ayer Una grande amor Que bien que con mis dedos no te frío en tu calor Que bien que por mis nervios corran impulsos Que me cuentan que estás en la habitación Que no te has ido y que te tengo fecha No te has ido y que te has ido y que te has ido